www.feyyaz.com me duele el brazo eres una mamita, lo que tienes es un rasgoño exagerado Por eso no sabía Por eso te dije Para que nos fuéramos directos Y luego Íbamos a almohar Pero no Ya no hablamos de eso Yo no me iba a bajar En esa facha Guillermo Alejandra Pero es que no se está Alguien bien vestido Cuidado Para abrir una cuenta Por Dios Trajiste todo Dice la lista Echando baña Cuidado al policía Cuidado al baño ¿Tiene una fotocopiadora En la cartel? Sí, ¿no? Mi amor Ya, po Ya, po No, no querés ir Ya, no, no, no Sabes ir a uno de esta madre Tú fuiste el que dijiste Que vinieramos a esta hora Yo no quería venir a esta hora Sí, pero fuiste tú Lo que se nos moló Como tres horas El cambiarse Alejandra No, va, vale, concha No me digas Que es lo que tengo que hacer Yo sé manejar Ok, ¿sabes qué? Me voy bajando Te voy haciendo la cola al banco No Bendiga Alguien No sacó las fotocopias De la cédula O sea, ¿me vas a dejar solita? Alejandra No vamos a llegar Fue a ti ya la que se te lo olvidó Saca las fotocopias De la cédula Tranquilo, gorda No te estacionamos rápido ¿Usted va? Un momento ¿Qué capito? ¿Ahí? ¿Así? Claro 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 Suave, Ana Suavecito, Ana ¿Uuuu? ¿Por qué? ¿Frena? Estaciona rapidito y vamos, ¿sí? Tranquilo, aprovechamos que estás lisa y agarramos tu puesto de minús válido Gorda, tampoco es para tanto Mira, relájate, yo tengo un truco Yo tengo un truco Uno agarra a las personas que están bajando el estacionamiento Las sigas hasta el puesto y ya Eso es sencillito Mira, ve Ve Estás viendo, ¿no? Verga La vida funciona Mira, la media albolita Como la que usa tu hermana cuando no se depila Igual, pregúntale si va saliendo Su madre Dale, dale, dale ¿Qué? Dale pa' atrás, dale pa' atrás ¿Aca dónde? Mi puesto de minús válido Dale, dale Ah, ahora sí está en minús válido, ¿no? Bueno, sí, sí, ahora sí No, ahora sí está en minús válido Coño, pero con cuidado Ya va, ya va No me estreses, no me estreses Ey, ey, ey Ey, ¿qué estás haciendo? Para, estoy en un puesto pa' calvo No Para, abusador Señor Chao, todo el mundo hace lo que se lo haga, Ana, aquí Ahí hay un puesto Señor Ay, señor, va saliendo Alejandra Ay, aquí, aquí, aquí lo quepo Aquí no cabe, dale No, 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 dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Puesto, 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 puesto No, no, no Guille, Guille Guillermo, tranquilízate Gordito, ven acá Respira, respira No te vaya a dar el ataque, por favor Mírame, gorda, mírame Sí, mírame Ay ¡Puesto! ¡Puesto, dale, puesto! Ya va que llame para el carro, ya va ¡Puesto! Ya va, ya va Alejandra Alejandra, el proceso Ay, ya va Suavecito, como te enseñé, Ale Mente el cloche Ya va, vale Suavecito Suave, Ale Vamos, Ale Pa' hoy Dale, Alejandra Suavecito, mételo como te enseñé Dale, dale Alejandra, por favor Ya va, coño, ya va Ya va Vamos, como te enseñé, Ale ¡Ya va! ¡Dale! No Ya va, recuerdo el proceso Ok, olvida retroceso Alejandra, pa' adelante Da la vuelta No, coño, ahí voy Dale pa'lante Dale, da la vuelta Yo te espero, vamos Con los pelos Perdón Coño, suave, Ale Por Dios No, 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 no Está ocupado Está ocupado Toma un permisito, pa'l No, pana Ya mi novia viene para acá Está dando la vuelta Es mi puesto Ya va, púchale Pana, pero tú te viste loco o qué Permisito Está ocupado No, no, no Está ocupado, está vacío Yo no estoy viendo vacío Pana, llevo 40 minutos buscando un puesto Y yo llegué primero Este es mi puesto Este sí es arrecho, de verdad Yo llegué aquí A las 2 y 14, pana A las 2 y 14 Si tú llegaste antes Te doy el puesto, pa'l Pero no ves que tú ediciado No importa, quítate ahí. No te lo voy a dar, no me interesa. ¡No! 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 ¡Ale! Yo no me quiero hacer así. ¡Noooo! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ale! ¡Déjame, coño! ¡No! 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 ¡Ale! ¡No! Ayer tenía que hacer. ¿Qué? ¿Qué puedo? ¿Qué te pasó, mi reino? ¡No, coño! ¡Dale! ¡No me pase nada! ¡No me pase! ¡No me pase! ¡Déjame tu perro! ¡Déjame tu perro! ¡No! ¿Eh? ¡Alejandro! ¡Coño, Alejandra! ¡Te volviste loca! ¿Cómo? ¿La puerta cómo la bajas? O sea, ¿dónde estamos? A ver, ¿dónde estamos, Ale? ¡Eh, Alejandra! ¡Tú estás loca! ¿Cómo vas el carro ahí? ¡El carro! ¿Cómo lo dejas? ¡No te tapes los oídos! ¿Viste? ¡Escúchame, Vale! ¿Pero cómo? O sea, ¿qué crees que el carro... ¡Joder! 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 Sin pensar en mí Sin ser feliz No tengo a nadie aquí Alguien más nos ve Nos lee de bien No queda nada de aquí 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 Sentado Sin jugar Solo Sentado Pensando Sin hablar Solo Solo Pensando Hoy No hay nadie aquí ¿Quieres que nos comamos un helado? Hoy No queda nada Hoy No hay nadie aquí Hoy No queda nada No hay nadie aquí 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 Gracias por ver el video.